Para celebrar las nominaciones que el director mexicano Alfonso Cuarón tiene por su película Roma en la próxima entrega de Los Oscar, el gobierno de la ciudad en coordinación con la Secretaría de Cultura Local organizaron un recorrido turístico por Las calles principales de la colonia, donde guías expertos explicaron a los paseantes cómo se inició la población de este Lugar y el por qué se llama Roma En declaraciones del secretario de Cultura capitalino José Alonso Suárez del Real Y Aguilera, se busca dignificar a la zona y con el título el Oscar se vive desde la Roma Aprovecharán este momento para realzar la comodidad de la colonia Las nominaciones al Oscar 2019 en 4 datos curiosos María Guadalupe Lozada Directora general del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Encabezó las visitas guiadas y explicó al público que aprovechó esta oportunidad De manera gratuita la arquitectura que hace única a esta colonia que empezó su fundación alrededor de 1860 Antes del inicio del porfiriato, durante el recorrido se admiró las calles por donde Cleo, el personaje de Yalicha Aparicio, recorría a diario para cumplir con sus obligaciones Así como el colegio donde el personaje de Alfonso Cuarón estudió el kinder y primario Y por supuesto, la casa donde se filmó la película que competirá en los Oscar en la categoría de Mejor película extranjera La invitación de José Alfonso Suárez a los fans fue que pase lo que pase la Premiación, la celebración la lleven a cabo en el Ángel de la Independencia Sabemos de la convocatoria en redes sociales Para reunirse en la calle de Depegi Reforma porque los dueños tienen actividades diarias que realizar Hay niños que viven en esa calle y el estar ahí Como es una calle chica, va a incomodar a los habitantes Recuerden que muchos trabajan temprano y los niños van A la escuela para el día siguiente que es lunes, expresó por último, a las 6 de la tarde horas la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca ofreció un concierto donde interpretó piezas magistrales como Stars, Dog, Re, Me, Batman, Westpet, Harry Potter, no sé cómo Amarlo, Picapiedra, entre otros Al final se le entregó un reconocimiento a los niños actores de EFE la película